En Durango hay un Morena que, bueno, huele a PT, se mueve como el PT y sin lugar a dudas eso se le va a afectar. Vemos como hay unos liderazgos inmersos en este partido ya, que al final no le dan esa distintividad que se tiene que tener frente a la ciudadanía, para empezar. Entonces, aquí difícilmente va a poder tener un impacto negativo en el PRD, muchos piensan que va a haber una desbandada, no va a ser así. En Durango no se va a dar ese caso, pero por ejemplo si nos ponemos a analizar la geografía del centro sur, sin lugar a dudas va a tener un impacto importante, sobre todo en el DF.